Muchas gracias, estamos en el Club Atlético Estudiantes y aquí el espíritu es como el de un mundial. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos y muchas iniciativas deportivas. También puede ser una competencia olímpica, sin embargo, aquí lo que importa es el compartir. Es por eso que nos van a contar de qué se trata y quiénes organizan estas competencias deportivas. Francesco y Néstor, que es el profesor de la cátedra, contanos quiénes son ustedes y por qué organizan esta iniciativa deportiva inclusiva. Bueno, buenos días más que nada. Nosotros somos alumnos del profesorado de Educación Física del tercer año de Discae, en el cual tenemos una cátedra que se llama Educación Inclusiva, que se trata más que nada de trabajar con chicos con algunas discapacidades o demás. Y bueno, tenemos un proyecto en el cual invitamos distintas escuelas y realizamos distintas estaciones. Nosotros durante el año practicamos distintos deportes como volei, básquet, fútbol, y bueno, organizamos un encuentro en el cual los chicos puedan venir a más que nada a disfrutar, a jugar un poco, ya que se acerca el fin de año. Y bueno, realizamos distintas actividades que podrán ver como volei, fútbol, y bueno, se sumaron chicos de otros cursos y bueno, la verdad que la estamos pasando de 10 por el momento. ¿Cómo es pensar el deporte inclusivo? Porque hay mil formas de participar hoy. Sí, hay un montón de formas, pero bueno, por ahí se verán chicos con discapacidad, pero muchas veces pueden jugar con normalidad y bueno, son personas más y las pasan mejor que uno. ¿Qué te llevas de un encuentro como este? Y la verdad que de todo, de todo, pero bueno, más que nada la alegría de saber que los chicos vinieron y la pasaron genial. Muchas gracias. Y con el profesor, ¿qué significa organizar esto y que los alumnos tengan este compromiso con chicos de escuelas inclusivas? Bueno, mira, esto responde a una idea que se me ocurrió este año de que la forma de terminar, o sea, sería la prueba final. El examen final fue la organización de un encuentro para personas con discapacidad. Hoy el encuentro es exclusivo, digamos, porque participan solamente escuelas destinadas a la educación especial. Pero el desafío fue que ellos fueron los mentores de esto. Yo fui el disparador, las ideas disparadoras fueron las mías, algo de la logística, lo protocolar, lo que hay que tener en cuenta para la organización de un evento. Y ellos fueron los que diseñaron la forma de jugar y los juegos. Y teniendo también como premisa desarrollar un poco el deporte adaptado que en esta ciudad está muy, salvo el fútbol inclusivo de patronato, hay muy pocos que se destina al deporte adaptado. Que es un medio de desarrollo deportivo para la persona con cualquier tipo de discapacidad. ¿Qué importancia tiene el deporte en todas las edades y con las condiciones de cada uno? No, el deporte es, o sea, es para todas las personas lo mismo. Desarrolla el espíritu, desarrolla lo cognitivo, desarrolla todo lo que está relacionado al hacer físico. Y, o sea, que para ellos es exactamente lo mismo. Hoy le va a tener que poner una nota a sus alumnos. ¿Qué nota después de este encuentro? No, hoy están aprobados. Algunos deben algunas cuestiones, pero estamos aprobados. Con lo de hoy es un 10. Sí, 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 un 10, un 10, un 10, un caño. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los estudiantes. Muchas gracias. Vamos a conocer a quienes vienen como protagonistas de estas jornadas que tienen justamente el objetivo de compartir y eso, y poder... ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tenés ganas de hablar o estás cansado? ¿Qué hizo él? ¿En qué participó? Jugó, corrió, hizo de todo. ¿Qué importancia tienen estas jornadas para los chicos? Más que nada la inclusión. O sea, que lo incluyan allá a todos los deportes, que puedan divertirse. Se sienten un mes, ¿cierto? En cualquier deporte que hacen. Muy bien. Adiós. ¡Chau! Nos vemos hoy, están cansados ya. Mucha energía. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Mirá esa camiseta. ¿Cómo te llamás? Sí, Jonah. ¿De dónde sos? ¿De qué escuela? De la Zulema Emo. De la Zulema Emo. ¿De qué jugaste hoy? ¿Qué disciplina hiciste? De Toro, fútbol. Hice goles casi. ¿Hiciste goles? Casi. Casi. ¿De a quién le dedicaste los casi goles? A Toro. ¿A todos? ¿A tus compañeros? ¿Te aplaudieron mucho? Sí. Así que sos el Messi vos. Sí. ¿Sí? ¿Estás chocho? ¿Re contento? Sí. ¿A descansar ahora? Sí. Muy bien. ¿Y acá? ¿Cómo te llamás? Saludos a todos. Hola. Yo de Mamá Emo. Y a todos los que dan la Zulema Emo. ¿Jugaste hoy? ¿Hiciste deporte? Sí. ¿Te das contento? Sí, estoy contento. ¿Cansado? De nada. ¿A descansar entonces? Adiós. ¿Qué? No te puedo creer. Sí. ¿Capaz que se ha chido en mi vida? ¡Ay! No te puedo creer. El Messi de Zulema Emo en una de las experiencias y las historias de quienes están participando como auténticos protagonistas en estas jornadas de disciplinas deportivas en el CAE. Con esta información volvemos con ustedes. Bueno, Andrea, muchas gracias. Celebramos, por supuesto, esta jornada recreativa e inclusiva. Saludamos a todas las escuelas especiales y al Club Atlético de Estudiantes también. Regresamos a la cocina.